Cuba Información Nos encontramos en La Habana, en la sala Fresa y Chocolate y vamos a conversar con Rafael Hernández, él es el director de la revista emblemática, revista de pensamiento cubano Temas, también es el coordinador del espacio de debate Último Jueves, que se realiza una vez por mes, precisamente en esta sala Fresa y Chocolate de La Habana. Bueno, Rafael, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. Gracias a ustedes por venir. Rafael, el impulso que se quiere dar en Cuba, desde el propio gobierno cubano, a la cultura del debate, a la canalización positiva de la discrepancia de opiniones en el país, consideras que tiene avances en estos últimos años, tiene obstáculos, ¿cómo estás viendo este proceso? Bueno, yo creo que no ha habido un momento más favorable para esa cultura del debate, para que esa cultura del debate se fomente, para que encuentre espacios de canalización. De hecho, nosotros hemos estado haciendo este debate durante 13 años, sin parar, sin pausa. Vamos a hacer este mes el debate número 132. En esos debates han participado no solamente cubanos, cada vez que tenemos la oportunidad de invitar a alguna persona, a algún experto, lo hacemos, y eso nos ayuda también a colocar los temas de Cuba en perspectiva. Hay quien habla de problemas cubanos, no existen los problemas cubanos. Todos los problemas cubanos tienen una replicación en el resto del mundo, en muchos otros países, y ver nuestros problemas en la perspectiva del contexto internacional, es parte de los objetivos que la revista tiene, tanto en la publicación impresa como en este debate. Hay una enorme ampliación en los últimos 13 años, 15 años, de esos límites de la discusión. De hecho, este es un espacio con entrada libre, y es un espacio que es relativamente singular, porque usualmente estos debates tienen lugar en sectores, en gremios, en la universidad, o en el sector de la cultura, del arte y la literatura, o en los sindicatos, o en las organizaciones juveniles. Nosotros tratamos de que aquí haya una convergencia de públicos diferentes, de grupos diferentes, de personas diferentes, de manera que aquí tenemos en el panel, y también en el público, por supuesto, a expertos, a académicos, a gente que trabaja en el gobierno, a personas que se dedican no a estudiar el tema, sino a practicarlo, a ejercerlo, a artistas, a periodistas. Tratamos de que todas esas lógicas se conecten, se articulen aquí, y yo creo que hemos tenido realmente un resultado muy favorable. La principal dificultad hoy es precisamente que no se ha extendido lo suficiente esta práctica. Es decir, hay una política enunciada que dice facilitar y sistematizar los espacios de discusión pública. Hacer el debate no resultado de una convocatoria, sino algo sistemático. Bueno, para eso se requieren instituciones que lo hagan. Y para eso se requiere tener una lógica y una cultura del debate en donde sabemos que hay personas que se van a operar y van a decir cosas estridentes, por decirlo menos. Domesticar esas estridencias es algo que no puede hacerse a priori, se tiene que hacer como parte del contexto mismo del debate y de la cultura del debate. Después de 13 años de hacerlo aquí, al amparo del Instituto del Cine, del Ministerio de Cultura, después de hacerlo durante todo este tiempo, podemos decir que el grupo que se reúne aquí, que cuando menos son 100 personas, se autorregula. Y las estridencias tienden a hacerse menos porque el propósito del debate no es hacer una descarga emocional, no es catarsis, no es descargar cosas que no se pueden descargar en otros espacios. El propósito del debate es fundamentalmente escuchar al otro, decir lo que uno tiene que decir, pero a partir de una interacción. Y eso es lo más difícil. Yo creo que aquí hemos avanzado bastante, pero todavía tenemos que avanzar más en desarrollar esa capacidad para escuchar, para debatir, para decir cosas no preempacadas que uno tiene en la cabeza y que suelten una discusión, sino para oír al otro y interactuar realmente, para que haya diálogo. Sin diálogo no hay debate. Rafael, tanto en la revista Temas como en el espacio de debate último jueves abordáis temáticas que muchas de las cuales no son abordadas por los grandes medios de comunicación aquí en Cuba. ¿Cuáles serían estas temáticas que abordáis? Casi ninguna de las temáticas que nosotros tratamos aquí se han convertido en temáticas de los medios. De hecho, nosotros buscamos temas que son temas poco explorados, poco debatidos. En este momento, tenemos la ventaja de que difundimos los resultados de este debate por Internet. Tenemos un sitio web, tenemos un blog que se llama Catalejo, en donde publicamos el último jueves, que fue la semana pasada, dedicado a la idealización del pasado. Ese debate, ya hay una reseña de ese debate en Catalejo. Si uno busca Catalejo, temas, ahí está, ya con fotos y todo. Tratamos de difundirlo también filmando los debates, convirtiéndolos en videos, en DVDs, impresos en DVDs. Hemos publicado cinco volúmenes de esos debates para que no solamente se lea el debate, sino que se pueda ver. Porque ver el debate, mirar a las personas que intervienen, saber de qué edad son, saber de qué color son, saber de qué origen social son, de qué estilo tienen, cuál es su pertenencia a distintos grupos, también es parte importante del contenido del debate. Y eso no se ve en un texto, en una transcripción, se ve solamente si uno ve, incluso se ve el apasionamiento, cómo mueve las manos, cómo gesticula, el lenguaje corporal, forma parte del mensaje. Y tratamos, estamos buscando colocar esos videos en internet. Como usted debe saber, internet tiene una banda muy estrecha y eso no nos exceptúa a nosotros, no por el hecho de que tengamos una revista que está bajo el patrocinio del Ministerio de Cultura, significa que nosotros tenemos más internet que otra gente. muchos otros organismos puede ser que tengan incluso más ancho de banda que nosotros. Estamos luchando por eso, por difundir, por convertir a internet en un medio que permita dar a conocer el debate real que existe en Cuba. El 90% de lo que la prensa extranjera y de lo que muchos cubanos también le atribuyen al punto de vista y a los cuestionamientos que hacen grupos que se oponen al sistema son cosas que se debaten aquí con total normalidad. Están totalmente naturalizadas en este espacio de debate. Como decía antes, lamentablemente existen algunos otros espacios de debate pero no lo suficiente porque sostenerlo implica enfrentar los momentos de tensión, los momentos en donde de un lado o de otro se generan a veces malentendidos o hay gente que viene a tratar de utilizar esto como una tribuna. Aquí se puede decir lo que uno piensa sobre la base de que se respeten las normas del espacio. Se trata de algo que tiene que ver con el tema directamente, se trata de verter criterios relacionados con el tema, hay total libertad para expresarlo y tratamos de preservarlo y tratamos de que el grupo también se mantenga activo de manera que lo que nosotros buscamos aquí no es que un grupo de sabios sobre un tema instruyan a un grupo de analfabetos sino que interactúen porque lo más importante es el intercambio y hemos comprobado que en el intercambio entre los que no saben y los expertos se genera un arco que es precisamente el arco que permite que los problemas más interesantes surgen. Nuestro propósito no es proponerle al gobierno soluciones, nuestro propósito es entender los problemas en su complejidad. Todos los problemas igual que toda la sociedad cubana es un entramado altamente complejo. La idea de que uno viene aquí desde el extranjero se pasa una semana y luego se va sabiendo lo que pasa en Cuba muchas veces ni siquiera se salen de La Habana y ya se sabe lo que pasa en Cuba subestima la complejidad de la sociedad cubana. Nosotros tratamos de ofrecer una muestra una sección una ventana a ese debate cubano que hoy es un debate tan intenso tan interesante tan provocador y hacerlo de una manera constructiva de una manera positiva no mediante insultos. La idea de que el insulto es parte de la cultura del debate y de la democracia es algo bastante extraño desde mi punto de vista. Nos comentabas que grababais en vídeo los debates de último jueves qué utilización hacéis de estos materiales posteriormente los utilizáis en debates subsiguientes en universidades en escuelas en centros de trabajo y también te quería preguntar si ves posible que en el futuro estos vídeos estos debates grabados en vídeo es posible que puedan ser emitidos en la televisión pública. La televisión no lo ha puesto porque no ha querido ponerlos nosotros le hemos ofrecido que los utilice la televisión dice que quiere promover una cultura del debate pero teniendo estos materiales no los aceptan no los difunden para nosotros el propósito de estos vídeos igual que la revista es considerarlos un bien público un bien público quiere decir que está destinado al que lo pueda aprovechar al que lo pueda querer utilizar en función de sus propios trabajos de sus propios intereses o de su propio desarrollo de su propio conocimiento de su propia capacidad para juzgar la realidad que nos rodea que como digo muy compleja si esos que lo utilizan son dirigentes magníficos yo sé que hay dirigentes que lo leen porque me lo han dicho si el que lo hace es un humilde trabajador magnífico si lo utiliza un maestro para dar clases en la universidad cosa que nos consta que ocurre la revista y estos espacios y estos vídeos son utilizados nos consta por el hecho de que no solamente nos lo dicen sino que nos invitan a ir a universidades a la universidad central de Santa Clara a la universidad de Oriente la semana que viene yo voy a la universidad de Oriente porque ellos quieren hacer allí un último jueves y entonces lo que vamos a hacer es a replicar últimos jueves pero por supuesto con personas de Santiago de Cuba igual que lo hicimos con personas de Santa Clara el propósito es replicar este formato con el propósito de contribuir a una cultura del debate que es una cultura que tenemos que desarrollar en todo el país precisamente facilitando la creación de espacios sistemáticos que lo hagan y ese interés de hacerlo en otras partes de Cuba no solamente en estos lugares que mencioné nos revela dos cosas una que el conocimiento que la motivación que el nivel educacional de la población en Cuba es algo excepcional por la forma en que está repartida la cultura y el conocimiento no están concentradas en la capital nos encontramos con personas muy capaces personas con una enorme potencialidad y con una obra incluso que pudieran participar en estos debates que hacemos en La Habana porque no nos queda más remedio pero estamos muy interesados en poder ayudar contribuir a que se esparzan y que se sistematicen en otras partes de Cuba el hecho de que ellos quieran hacerlo demuestra que ellos lo conocen o sea que a pesar de que no lo pone la televisión si se difunde lo que hacemos y si se difunde el trabajo de la revista en la revista publicamos en cada número un debate real en donde están no solamente las cosas que dijeron los panelistas sino lo que dicen los participantes del público que pueden ser personas que pasaron y que se sentaron aquí pidieron la palabra y hablaron tres minutos nosotros eso lo publicamos eso es muy importante porque eso tiene que ver con la democracia del conocimiento no se trata del debate entre un grupo élite se trata del debate convertido en un bien público y ese bien público hacerlo de verdad no como una fórmula retórica hacerlo de verdad requiere recursos requiere medios requiere dedicación requiere tiempo y sobre todo requiere capacidad para enfrentar las dificultades y vencerlas como las que habría en cualquier parte Rafael apuntabas al asunto de la democratización de estructuras de profundización de espacios democráticos en la sociedad cubana aprovechando incluso yo leía un texto tuyo reciente aprovechando incluso bueno estructuras que ya existen en el país que sería necesario profundizar hacia espacios de democracia digamos radical tanto en las organizaciones ya existentes como en las escuelas en la universidad en el propio partido yo pienso que la diferencia entre el debate sobre la democracia que existe en Cuba y las ideas sobre la democracia que circulan en torno a Cuba es que cuando aquí hablamos de democracia no hablamos de un sistema de partidos altamente regulado que convoca a una cosa que se llama las elecciones cada cierto tiempo y ahí se acabó la democracia más que tener que ver con un sistema de partidos altamente regulado en donde es muy difícil que alguien gane si no está conectado con ese sistema de partidos y donde esa persona que gana ese candidato ese político se va separando de la base que lo pudo haber si es que lo promovió alguna vez desde abajo esa diferencia tiene que ver con la cultura socialista cubana es decir la idea de que el socialismo no es la estatalización de los medios de producción y un partido único y una ideología marxista leninista el socialismo tiene que ver con la democracia de los ciudadanos con el interés reflejado de los ciudadanos en los problemas con los derechos reales de los ciudadanos a tener las cosas resueltas a tener sus necesidades básicas resueltas y a poder reclamarlas que no tienen resueltas y a poder reclamarlas esto no a través del medio indirecto de votar por alguien sino a través de instituciones democráticas que no en el momento de las elecciones sino constantemente tengan que responderle a los ciudadanos y esta es la función que tienen que tener el poder popular tienen que tener los órganos de gobierno tienen que tener el partido cuando Raúl Castro habla de democratizar el partido de hacer que este partido sea el partido más democrático está refiriéndose a un problema que tiene que ver con la medida en que las decisiones del partido reflejan a sus bases estamos hablando de un partido que tiene tres cuartos de millón de militantes no es un partido chiquito no es una élite no es un grupito de privilegiados se trata de en qué medida las políticas del partido y el funcionamiento del partido refleja los deseos de esa tres cuartos de millón de cubanos no es posible que piensen igual tres cuartos de millón de cubanos no es posible que pertenezcan a la misma clase social al mismo grupo social de manera que esa pluralidad esa pluralidad de géneros esa pluralidad de colores de la piel esa pluralidad de regiones esa pluralidad de ocupaciones que el partido tiene es una institución política muy representativa de la población cubana y el hecho de que en los estatutos del partido y en la constitución digan que es el partido de la nación no es una declaración es algo que es necesario hacer valer y para hacerlo valer tiene que representar realmente y tiene que responder y reflejar realmente las inquietudes los problemas los intereses de todos esos diferentes grupos que son diferentes que tienen inquietudes e intereses no necesariamente homogéneos eso por una parte por otra parte las elecciones nuestras tienen un gran nivel de convocatoria quiere decir que la población cubana está altamente politizada hay muchos países donde mucha gente no vota simplemente no vota porque ha perdido total y absolutamente confianza en el sistema político en Cuba muchísima gente vota la democratización del proceso de candidaturas la empoderamiento de esas instituciones representativas empoderamiento con empoderamiento quiero decir que realmente tengan el poder para resolver los problemas y imponérsele a la burocracia la burocracia la reducción de la burocracia los límites del poder de la burocracia mediante la ley y mediante la fuerza real el poder real de las instituciones representativas la presencia de las organizaciones de los sindicatos de las organizaciones de mujeres de las organizaciones de jóvenes de las organizaciones de campesinos en el proceso de las decisiones políticas eso es lo que tiene que ver con un sistema democrático y eso y eso implica que la democracia no sea solo tampoco la democracia de elegir y ser elegido la democracia de los ciudadanos que expresan sus intereses y su voluntad sino la democracia de la escuela la democracia del centro de trabajo que es donde la gente vive la democracia del hogar de la casa de la familia la ley del código de la familia es decir obviamente los mecanismos legales jurídicos no son la varita mágica que lo resuelve todo todo no se resuelve con una ley necesitamos tener una legislación adecuada para todos los cambios que se están haciendo y para todo ese sistema democrático para hacerlo real para hacerlo como dice la constitución necesitamos todo eso pero necesitamos también que la sociedad civil cubana se apropie de esta problemática de la democracia la verticalidad el autoritarismo no son sólo el patrimonio de las instituciones del Estado y de las instituciones políticas forman parte de la sociedad la sociedad es vertical es autoritaria en muchos de sus espacios lo es en la familia lo es en la escuela lo es en el centro de trabajo y esto lo es en el centro de trabajo no solamente el estatal en el centro de trabajo que no es estatal también es autoritario y vertical esto no es un asunto que tenga que ver con que bueno es que hemos tenido durante tanto tiempo un sistema en donde el Estado lo ha hecho todo es la culpa a una entidad monolítica opaca homogénea que es el Estado no existe eso no existe lo que existen es instituciones existen sectores existen mecanismos existen vasos comunicantes que ligan a esas instituciones con la sociedad con lo local si nosotros no logramos si el proceso de cambios no logra descentralizar el poder no solo el poder económico sino todo el poder en los niveles locales Raúl Castro ha dicho que las reformas no tendrán éxito yo solamente me limito a citarlo estoy de acuerdo 100% con eso descentralización ampliación del sector no estatal con una legislación adecuada y suficiente reducción del poder de la burocracia reforzamiento del papel de la ley todo eso forma parte de este cambio y de garantizar podemos modernizar el sistema y no necesariamente hacerlo más democrático y finalmente el papel de los medios de comunicación necesitamos medios de comunicación privados no lo que necesitamos es que los medios de comunicación no se comporten como medios gubernamentales sino que se comporten como medios públicos los medios gubernamentales lo que hacen es reproducir las noticias y el estilo informativo de la política oficial y eso no es el papel de un medio público eso no es el papel de una televisión pública ese no es el papel de una radio pública ese no es el papel de una prensa pública el papel de la prensa y de la radio y de la televisión es dar información que puede incluir en parte lo que dice el gobierno pero dar información independiente con los recursos de información que tienen los medios más recoger reflejar la opinión pública y devolverle a la opinión pública su propia imagen e informar a la opinión pública no solamente con un discurso del gobierno sino con datos con información con cosas reales con lo que debe hacer un periodista tenemos los periodistas capaces de hacer eso por supuesto que si los tenemos se trata de que los periodistas no saben hacer ese tipo de prensa claro que no se trata de que no se acaba de producir un cambio fundamental en ese orden también eso tiene que ver con la democracia Rafael en vuestra en vuestra publicación en temas en último jueves habéis tratado las relaciones de género en la sociedad cubana habéis tenido algún debate acerca de este tema lo hemos hecho muchas veces de hecho le hemos dedicado tres números de la revista al tema de género de hecho el último número de la revista el número 80 se llama género en transición y ahí tenemos trabajos no solamente de autores cubanos cubanas son mujeres casi todas las que escriben sobre el tema sino una tercera parte son cubanas las otras dos terceras partes son autoras de África de España de Argentina del medio oriente eso nos satisface mucho porque ¿cómo vamos a entender los problemas de género en Cuba si no vemos los problemas de género en otros países? si no vemos los problemas de género en Europa o los problemas de género en Bolivia o los problemas de género en África entonces ese número que es un número estupendo está circulando y está disponible ahora mismo en internet si vas a nuestro sitio en internet temascuba.org ahí está libre gratis todo el número completo y se puede leer todo el número completo sobre esta temática hemos hecho debates aquí sobre la problemática de género y esos tres números los dos números que hicimos antes sobre género se agotaron en unos meses el tema de género es uno de los temas que más rápidamente se desaparecen los números de la revista no todos los temas que se supone son temas importantes ocurre lo mismo publicar la revista tiene esa utilidad de poder probar en qué medida hay una demanda sobre el tema y estamos seguros que este número 80 va a estar va a desaparecer también muy rápido bueno pues desde la sala fresa y chocolate de la habana agradecemos enormemente a rafael hernández director de la revista temas y también del espacio último jueves que nos haya recibido en esta que es su casa bueno gracias a ustedes por esas preguntas tan interesantes y por darme la oportunidad de explicar un poco lo que estamos haciendo muchas gracias 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 por ver el video.